cuál es el truco definitivo para usar bien las redes sociales de empresa como empresa desde el punto de vista de un cazador no de un usuario bueno no hace falta que pases horas y horas y horas haciendo fotos sin sentido comentarios insultos emoticonos postureo con los infantiles contestar a un amigo me gusta por aquí me gusta por allá no vale eso hablamos de cazador eres un cazador no eres un usuario cuando te hayas puesto ese traje entenderás que hay que usar las herramientas de las redes sociales para un objetivo muy concreto y no lo digo yo facebook lo ha dicho por activa y por pasiva solamente enseña los post a un 3% de los seguidores mi nombre es conjo del igual esto es plan de enfoque punto es o mayor que a podcast punto es y hablamos de marketing somos cazadores y hablamos de cómo usar las redes de manera que podamos cazar y fidelizar a nuestros clientes en principio seguro que estás pensando que si eres una pyme puedes hacer lo mismo que alguna multinacional que te plantea pues como usar técnicas para emoticonos stories y toda esa parafernalia que a veces hablan en modo criptográfico pues y es más sencilla lo que parece el error es como pyme intentar copiar esas multinacionales claro ellos tienen cientos de miles de seguidores y pueden permitirse el lujo de hacer ese branding y hacer que sus seguidores los persigan pues todos son marcas de aquí pero tú eres una tienda es una marca de aquí y necesitas simplemente pues ser consciente de que tú en las redes vas a cazar de cierto modo vamos a pensar que tú tengas diez mil señores que tú tienes de mis seguidores ya imagino que son seguidores de verdad lo primero que tienes que plantearte si son realmente cliente objetivo tuyo o sea son compradores tuyos lo son vamos a poner en el mejor de los casos que la mitad lo sea y la otra mitad pues circunstancialmente estén ahí por ser amigos del community del gerente o de un comercial de tu empresa vamos a poner que de esos diez mil entonces cinco mil son realmente potenciales clientes bien vamos a poner un trabajo y nos vamos a poner a hacer post a emitir postureos a hacer cualquier tipo de cosa durante un mes entero un 3% o sea 150 personas van a ver ese post y te habrá costado un mes entero de pensar que publicar cuando publicar o un community manager incluso porque tu community manager no te lo va a decir pero ese mes habrá trabajado para que lo vean 150 potenciales clientes qué es lo que propongo y en este caso muchos marketers proponen también ir directo al grano facebook lo ha dicho no potencia las los post de manera orgánica o de manera natural sólo un 3% lo ve lo han dicho por escrito y por pasiva la mejor manera es hacer una campaña segmentar un público objetivo hoy por hoy aproximadamente con tres o cuatro euros puede llegar a mil personas de tu público objetivo en facebook e instagram mil personas de tu público objetivo antes hablábamos de 150 personas con tres cuatro o cinco euros a lo sumo creo que con esto lo he dicho así de claro evidentemente tu community o tu agencia no te lo va a decir porque prefiere que le pagues 300 400 euros al mes para hacerlo otro llegar a 150 3% y además siempre los mismos en el caso de hacer campañas tú llegas simplemente con esos tres cuatro o cinco euros a mil personas de tu público objetivo con los intereses que tiene hacia tu producto o tu marca o sus necesidades y lo haces tantas veces como quieras por lo que esas mil personas cada vez serán mil personas diferentes en cierto modo resumiendo que 400 euros de postureo llegan a 150 personas siempre las mismas y que con 90 euros al mes llegarás aproximadamente pues a 9 mil personas totalmente diferentes con los intereses de tu marca esa es una estrategia de cazador en redes sociales lo demás es bueno posible nuestro espero que tengas en cuenta que en las redes hay que identificar segmentar hacer una propuesta y que vayan entrando y usarlas quizás de forma pagada si eres una pyme y no puedes permitirte el lujo de hacer postureo durante mucho tiempo para que no se suceda ninguna venta espero que te haya servido nos vemos en el siguiente capítulo de aquí de plan de fondo punto es o de mallorca podcast mi nombre es Juanjo Amengual nos vemos en el siguiente de la marca real hasta luego chao y Gracias por ver el video.